Alejandra, muchas gracias por aceptar esta charla, te la ofrecio de verdad. Un gusto que me invite, Fernando. No, no, bueno, pues, debo decirte que hemos sido un medio crítico de tu gestión en algunas cosas y eso hace que doblemente yo valore este gesto tuyo de poder platicar. Yo empezaría preguntándote, ¿cuál es tu idea de la política? ¿Por qué te gustó esto? O sea, tienes ya varios cargos que son políticos. Antes trabajaste mucho tiempo en la administración, pero no es lo mismo. ¿Cómo ves la política? Bueno, primero comentarte que al contrario, yo siempre he dicho que hay que escuchar y escuchar también cuando hay críticas porque eso te permite mejorar. Cuando dejas de escuchar, ya no mejoras las cosas. ¿Y por qué me gusta la política? Desde que yo era muy chica, mi papá anda, justamente yo la aprendí de mi papá. Mi papá siempre decía que teníamos que cambiar las cosas y que no ibas a cambiar las cosas si tú no participabas. Entonces, desde muy chico yo empecé a escucharlo y empecé a participar con él. Siempre lo acompañaba, siempre veía qué pasaba. Entonces, me empecé a involucrar, ahora sí que como ejemplo de mi padre. ¿En otro estado? ¿Y te viniste a León después? Yo llegué muy chica aquí a estudiar. Allá no había universidad. Entonces, yo terminé la preparatoria y llegué aquí muy chiquita. ¿En San Juan? En San Juan. De hecho, todavía no cumplía ni siquiera los 18 años. Como yo siempre estuve, ahora sí que era la más pequeña de la clase, estuve a punto de que me regresaron hasta por la edad, pero por las calificaciones me dejaron avanzar en aquel entonces todavía se podía. Entonces, fui la más pequeña, todavía no cumplí ni siquiera los 18 cuando yo llegué a la universidad. ¿En qué momento te vuelves leonesa? Desde que llegué me adoptó la gente. Yo, si algo tengo que agradecerle a León, es la amabilidad de su gente, el cariño de la gente. Cuando llegué, sabían que no estaba aquí mi familia, mis amigas y sus papás y sus papás me invitaban a comer a su casa. Me adoptaron desde el momento que llegué. ¿Cuándo te vuelves panista? Desde antes de llegar. Ahora sí que soy panista desde que mi papá me empezó a involucrar a ver todo este tipo de situaciones. Mi papá es panista desde que tengo su razón y era cuando nunca ganábamos, en Jalisco no se ganaba, se perdía, se perdía, pero él decía que siempre teníamos que avanzar, que cuando tú crees en algo no te puedes dar por vencido y tienes que seguir avanzando. ¿Veían con envidia a León ya en esa época? Fíjate que estaba muy enfocado en ver lo que pasaba en lo local y lo que pasaba en lo nacional. En ese entonces todavía yo no tenía visualizado dónde iba a estudiar, estaba muy pequeña. Yo empecé muy chica, pero sí teníamos una convicción de que solamente participando, no dejándole a los demás, podías empezar a cambiar las cosas. Bueno, y te pregunto todo esto porque rompes varios paradigmas. O sea, la primera mujer panista que gobierna León y además no eres nacida en León. La primera tesorera sin ser contadora y mujer. Te lo pregunto porque tu partido no ha sido muy generoso ni abierto con una militancia femenina que le dio un impulso fundamental. O sea, la participación de mujeres en las campañas de Vicente Fox, la de Carlos Medina para alcalde, era la marca en aquellos tiempos y se tardaron 30 años en que una mujer llegara de gobernar León. ¿Tú crees que hoy el PAN está escuchando a las mujeres? El PAN ha cambiado, el PAN está abriendo las puertas, tan las ha abierto que por eso hoy soy presidenta municipal. Gracias a eso también fui diputada federal, local. Yo creo que hoy las cosas han cambiado y se ha reconocido el trabajo de las mujeres. Y lo que tú decías es bien importante. A ver, las mujeres históricamente han tocado puertas, han pedido el voto, han apoyado, han estado ahí, han arrastrado el lápiz y yo creo que es momento de que se escuche. ¿Y cómo coloca esa circunstancia, el haber roto ese techo? No, es la responsabilidad en ti. O sea, tú representas quizás los anhelos de una gran cantidad de mujeres que les gustaría hacer política, que les gustaría hacer algo por su ciudad, que les gustaría ser escuchadas, que les gustaría hablar. Bueno, mañana es 8 de marzo, creo que escucharemos a algunas jóvenes en las calles manifestándose. ¿Qué hace diferente el hecho de gobernar siendo mujer? Y te lo pregunto, porque es un país donde muy pocas mujeres han tenido esa oportunidad. A ver, el camino no ha sido sencillo. Yo creo que para ninguna de nosotros ha sido sencillo. Yo espero que el camino para las siguientes generaciones sea mucho más sencillo que el de nosotros, porque eso es a lo que tenemos que estar aspirando. Y una de las cosas que yo les decía cuando yo entré, me decían, ¿qué sientes el haber ganado? ¿Estás bien contenta? Le digo, sí, estamos contentos, pero siento mucha responsabilidad. Responsabilidad por el cargo que representa ser presidenta de la ciudad, la tercera ciudad más grande de todo el país en cuanto a población. Pero también porque me tocó escuchar a muchas mujeres justamente previo a entrar a la campaña, en la campaña había niñas que te encontradas y me dice, oye, yo quiero ser presidenta municipal, porque al final de cuentas ven que sí se puede. Entonces la responsabilidad es todavía mayor. Tienes la responsabilidad por el cargo, el dejar un buen trabajo y sobre todo la responsabilidad con los ciudadanos. Pero tienes una doble responsabilidad de dejar las puertas abiertas para más mujeres. Que vean que sí las mujeres podemos con los cargos, que es un tema de capacidad, no es un tema de género, y que podemos dar resultados positivos en cualquiera de los cargos que se nos abran las puertas. Luego llegaste y me acuerdo de una de tus frases, porque además a mí me encantó en ese momento, no voy a ser tapadera de nadie. ¿Cómo han hecho la tarea los varones del PAN que te antecedieron en el cargo? Sé que los has reconocido, sé que hay una lealtad partidista, pero la ciudad tiene pendientes. ¿Cómo lo ves? Mira, yo siempre he dicho que aprendo, hay que aprender de todos. Yo trabajé con cinco alcaldes, duré cinco administraciones trabajando en la administración. Ahora sí que en cargos muy pequeños fui creciendo, fui creciendo y de todos aprendí. Lo más importante es aprender, aprender de los aciertos y también aprender de los errores, porque de ambas cosas se tiene que aprender para hacer tú mejor el trabajo. Todos somos humanos, todos nos podemos equivocar, todos tenemos formas diferentes de tomar decisiones y la realidad del contexto en la historia de un tiempo a otro también puede cambiar. Creo que siempre tienes que ir para adelante y buscar cómo ser mejor, todos los días. También yo creo que me llegaste a oír muchas veces que aquel funcionario que me dijera que su área estuviera al 100, es el único que no debería estar en ese cargo, porque entonces están en la maca, en un área de confort, donde ya no buscan cómo ser mejores. A veces la soberbia gana a algunos funcionarios y son los que no deben de estar ahí. Pero te encontraste pendientes, te menciono varios. Pero siempre va a haber pendientes, insisto. El tema es cómo hacer que las cosas mejoren. Y es una decisión a veces difícil porque a veces son puntos de vista. A veces alguien tiene un punto de vista diferente al tuyo. A veces tú crees que la solución puede ser diferente a la que tomó otro. El tema es siempre buscar que la decisión que tomes sea la mejor y que mejore la calidad de vida de la gente. Les digo el ejemplo de que cuando vas subiendo las escaleras, pues te van pidiendo, oye, traemos este problema, este, este. ¿Cómo lo resolvemos? Entonces, pues siempre habrá en cada decisión que tú tomes, probablemente alguien que no esté de acuerdo. Alguien que se sienta ofendido. No puedes dejar contento. Alguien que esté molesto. Pero la decisión tiene que estar pensado con información, con inteligencia, pensando en el bien superior. Aunque haya algunos que no les parezca. Y está el ejemplo de zona piel. Claro. O sea, viendo la película amplia, digamos, la fotografía grande, o sea, una fuerte desigualdad en la ciudad, pese a que es una ciudad pujante económicamente, lo cual viene de, digo, alguien podría decir, simplistamente un mal reparto de la riqueza en León. El tema del agua. Sabemos que está encima de nosotros. Bueno, ya lo empieza a padecer gente en estos días, ¿no? Por una coyuntura, pero sabemos que está ahí la fecha fatal si no se soluciona. O sea, el tema del transporte público, que fue innovador y revolucionario, pero que la ciudad creció mucho más allá de eso. ¿Cómo abordar todo eso? O sea, ¿hay tiempo en estos tres años? A ver, tenemos que pensar en dar el brinco y dar un brinco cuántico. Ya no es ni de sumar ni de multiplicar, porque la ciudad está creciendo de manera exponencial. Y lo platicábamos hace algunos meses, que simplemente si nosotros vemos, ahora sí que los últimos censos, pues veíamos que en 2020, o sea, cuánto gente tenemos en 2020 y cuánto teníamos en 2010, simplemente crecimos en 300 mil habitantes. Lo que se estima para este año son 65 mil habitantes más. No es cosa menor. O sea, con todo y pandemia. O sea, no es cosa menor. Ahí tendrías que juntar probablemente cuatro o cinco municipios medianos, pequeños, para juntar lo que vamos a crecer solamente en un año, León. Eso implica retos todavía muchísimos mayores en lo que tú decías, en brindar los servicios, los servicios básicos, en poder estarles dando calidad de vida, porque mucha gente está llegando también de otras ciudades, donde ven aquí una ciudad pujante, donde tienen mejor calidad de vida, aunque lleguen sin nada, comparado a de donde vienen, que no tienen absolutamente nada. Tienen aquí esperanza, llegan a veces a algunas zonas a veces sin servicios, llegan sin trabajo, falta preparación, ahora sí que darles educación formal, y no los puedes dejar atrás. Entonces tienes que asumir el reto de que tienes que gobernar absolutamente para todos. ¿Qué estamos haciendo? Pues solucionando los problemas del presente, pero también con una visión a largo plazo. Quien solamente ve lo que tiene frente de su nariz va a cometer muchos errores, porque entonces va a dejar que los problemas crezcan, porque va a estar solamente atajando lo del día a día. ¿Qué generamos? Un proyecto a largo plazo, esté quien esté. Le digo que el peor mal a veces de un gobernante... ¿Pero ya encontraste algo en ese sentido? Sí, sí, sí. El peor mal de un político es nada más ir a lo que puede cortar el listón. Tú tienes que trabajar, invertir, en lo que no te va a tocar ir a cortar el listón, probablemente nadie va a saber que tú lo hiciste, pero que estás dejando ya los cimientos para el futuro. Y estamos generando ahorita un proyecto a largo plazo, que se está haciendo a través de este consejo rector, que es el sistema de consejos, donde lo conforman todos los presidentes de los consejos, tu servidor, a otros cuatro consejeros más. Es el único consejo que solamente el 16% es entes de gobierno, porque son los que traemos la información y todo el resto es ciudadano. Donde estamos armando una gran carpeta de proyectos, se le está poniendo muchos millones de pesos para dejar este proyecto a largo plazo. Probablemente va a haber obras que se van a ver en cuatro, cinco, seis, siete, ocho años, pero estamos dejando los cimientos. ¿Cuándo concluye este ciclo de planeación? Tiene que ser de manera permanente, porque la ciudad es bien dinámica y tú tienes que planear. Y tú ahorita comentabas, a ver, el tema del agua, no nos estamos rajando en el tema del agua, es una bronca, y si tú no asumes que es una bronca no vas a actuar. Zapotillo ya vimos que, vale, o gorro. Acaban de agujerar hace unos días. O sea, ya casi lo dinamitaron y ya va ahí, ¿no? Al Zapotillo para nosotros. Entonces, estamos viendo el otro proyecto que se está viendo con el gobierno del Estado, que va avanzando, pero apenas con el proyecto y que va a ser a largo plazo. Sin embargo, nosotros ya estamos entrando con el agua de reuso, con la línea de morada, pero no solamente eso. Estamos dando el brinco con universidades americanas para utilizar la nanotecnología para convertir el agua de reuso, que hoy es solamente para la industria, que solamente es para el tema de riego, para convertirla en potable, como en otros países donde le vas a dar vueltas al agua. Entonces, ya salirnos de la cajita y empezar a ver en otros proyectos. Además, Zapotillo tiene recursos para invertir en eso, lo que tenía destinado el Zapotillo. Déjame observarte algo de estos consejos de consejos. Habemos quienes observamos, no soy el único, lo platico con otras gentes, demasiada presencia del sector empresarial, que es importante, pero poca presencia de otros sectores de la ciudad, de gentes comunes y corrientes, de ciudadanos, de académicos. Fíjate, no. Bueno, y ahí si no coincido, te voy a decir por qué. Cuando se formaron los consejos, de hecho, una de las críticas era que había sido atípica la formación de los consejos, porque había mucha gente que ha trabajado en la parte social. Y te doy un ejemplo, todo lo que es Fundación León, que luego la critican, la gente que está ahí lo hace por amor a la ciudad y trabaja en diferentes causas. Y ahora sí conocen zonas de la ciudad súper vulnerables y han trabajado, y tienen una visión social. Y me decían, ¿qué está haciendo una persona con ese perfil como consejero en el Implan? Porque su visión es completamente social y el Implan no es nada más son obras. Aunque también es empresario, pero sí tiene esta visión. No, pero quien está ahí representando no es como tal empresario, trabaja directamente en Fundación León, es quien arrastra lápiz y quien está también en calle. Otro ejemplo, Elvira Toma, que es académica. La conozco. Entonces, que también está en el Implan. Entonces, así te podría dar muchos ejemplos que en su momento fue criticado, y ellos que dicen, qué bueno que se cambió el tipo de perfil de quienes estaban en los consejos. Y también hay ciudadanía representada, porque tenemos el COPLADEN, o sea, ciudadano, que dice, vamos a participar de colonias de comunidades rurales. Y hay diferentes mecanismos. Oye, el que no quiere participar en León es porque de plano se quiere quedar callado en la maca esperando que alguien más haga las cosas. Porque tenemos presupuesto participativo, ¿sí? Donde tú puedes participar e inscribir tus proyectos. Donde ya vieron que ya se hicieron los primeros y que ya ganaron los de este año y que ya vamos a empezar a hacerlos. Tenemos también todo lo que es Mi Barrio Habla. O sea, tenemos muchísimos mecanismos nuevos donde escuchamos a la ciudadanía de manera permanente y donde ven que sus ideas, donde sus quejas, sus sugerencias, tienen una metodología, porque es con metodología, no son ocurrencias. No, no vine nomás a oírlos y ya. Hay una metodología que luego se convierte en realidad. Los colectivos ciclistas tuvieron que poner una manta para que los pudieran escuchar. Yo ahí difiero, no fue un colectivo. Fue una persona con quien se quiso hablar, no quiso hablar. Y como llevó todo ahí presentado, pues parecía otra cosa, ¿sí? Pero hemos platicado con todo. ¿Quién ha ido al municipio? Se les ha escuchado. Ha habido personas que han llegado hasta un poquito alebre estado y personalmente les he dicho, pásenlos y yo los atiendo. Entonces, te digo, de repente luego se pone fuera de contexto. Te digo, porque ¿quién ha querido hablar? Yo los he escuchado. Ha habido veces que hasta viendo en la camioneta me he encontrado regidores de oposición organizando reuniones. Los veo y me he bajado de la camioneta a decir, ¿en qué los escucho? ¿Sí? Entonces, por escucha no ha quedado. Lo que mencionabas de zona piel, ¿ya se estableció diálogo también con las personas? El diálogo fue previo. O sea, fue previamente escuchar a la gente. Había muchas quejas de la situación. Y vuelvo a lo mismo. Siempre habrá personas inconformes. Pero es cuál es el bien mayor para la ciudad y para la gente de la ciudad. Entonces, se tenía que poner orden. Es un tema de estado de derecho. Y lo hicimos ordenadamente, socializando. Y hoy la gente está contenta. ¿Dando opciones a quienes ya no podían seguir ahí? Hay opciones. Se dio desde el principio opciones. Se dieron diferentes porque cada persona tiene problemática diferente. Tú no le puedes dar la misma medicina si tienes diferente enfermedad. Entonces, si tú tienes una problemática familiar diferente, pues es cómo te ayudo a que salgas adelante. Mucha gente con la pandemia, su solución fue todos irse al comercio. De sobrevivencia. Sí, sí, sí. Y entendemos que es una parte de sobrevivir. Pero hoy, por ejemplo, teníamos más de 4,000 vacantes para poder estar haciendo ese match. Y también el ofrecimiento es, a ver, si tú no cumples con el perfil, te capacito para que tengas seguro social, para que tengas prestaciones. O sea, para que tengas ahora sí más elementos para salir adelante. Si tú ya sabes hacer algo y quieres seguir con el tema de comercio, pues te capacitamos. Pero vamos buscando dónde puedas estar. Pero les decía que era bien chistoso. A ver, alguien que vendía elotes querían 70 personas vender elotes en el mismo lugar físico. De entrada, pues físicamente es imposible, ¿verdad? Pues tendría que poner uno encima del otro. Y no es negocio, ¿no? Y no es negocio para nadie, se canibalizan. Entonces, todos me dicen que tienen mejor derecho que el resto de los 74, de los 75. Entonces, probablemente uno se quede y 74 van a estar molestos. Pero hasta físicamente es imposible. Entonces, por eso te digo que es un tema de orden, de entender que como ciudadanos, pues es buscar el bien, sí tuyo, pero también de los demás, ¿no? A ver, quiero dar un giro. Me relatas una realidad muy compleja. Es una ciudad difícil, ¿no? Hay quien dice que gobernar León es más complicado que gobernar el Estado completo. Pero es bien divertido y bien padre. Pero estás planteando un proyecto que ya es inmediato. Lo has dicho explícitamente y lo ha dicho el presidente de tu partido y otros actores políticos de buscar la gubernatura de Guanajuato. Lo cual implicaría dejar inconclusa esta tarea. Mi pregunta sería, gobernar León no es suficientemente gratificante como para quedarse aquí tres años, quizás buscar seis años o es solamente una estación de paso. No, yo creo que gobernar León es una satisfacción. Yo lo disfruto muchísimo, de verdad. O sea, y el tema de 24-7, pues es sábados, domingos, pero hasta me desestresa estar haciendo mi trabajo. La verdad que lo hago con mucho cariño porque me gusta lo que haces. Cuando no te gusta lo que haces, pues yo desamargado toda tu vida. A mí, yo disfruto lo que hago porque tienes la fortuna de poder estar, ahora sí que ayudando a la gente que te rodea, viendo los resultados de manera tangible, yo ya fuiste legisladora y aunque es muy padre, no lo ves de manera tangible. Es como que dices, hago esta ley pensando que va a generar estos resultados, pero como ejecutivo lo ves de manera rápida o lo ves mucho más tangible. A mí me fascina el contacto con la gente. Yo la verdad que sí lo disfruto, pero creo que al final de cuentas siempre puedes hacer mucho más. O sea, no es que sea un tema de paso, sino que siempre puedes multiplicar. O sea, ¿te has encontrado con decisiones que no pueden avanzar y que crees que estando en la gubernatura podrían avanzar? Yo creo que puedes todavía hacer más, no solamente por una ciudad, sino por más. ¿No se vuelve una adicción en los políticos estar buscando más posiciones de poder? Yo creo que es un tema personal y es lo mismo que pasa con un abogado, con un arquitecto que siempre quiere hacer más y mejorar y quiere seguir aprendiendo y seguir dejando más. ¿Y cuál es el plan entonces, Alejandra? Mira, yo creo que ahorita sería muy adelantado. Ya ves que ahora con tantas normativas, digo, ya no sabes ni qué decir, porque no puedes hablar muchísimas cosas, porque todo será usado en tu contra. Lo único que yo sí le puedo decir es que hoy mi responsable es León, que no voy a aflojar el paso. Este año en particular... ¿Esa sería tu carta de presentación para buscar? Pues entrar a los resultados. Le digo que creo que la mejor carta de presentación de cualquier persona, más que las palabras y hablar bonito, lo más importante es qué haces y qué estás dejando en el trabajo, ¿no? Y lo que has hecho también. Yo creo que eso es lo más importante. Tu carta de presentación es qué has hecho en el lugar donde has estado, el trabajo y los resultados que dan. No hay mejor. De esta experiencia basta. O sea, conoces el municipio por dentro, has sido funcionaria escalando cargos desde muy joven, has sido diputada y ahora eres alcaldesa. ¿Qué te enseñan los fracasos y los éxitos que han tenido? O sea, ¿cómo estás preparada en este momento para asumir la responsabilidad de buscar algo que es muy... Digo, pareciera que no, pero puede ser mucho más complejo de lo que está aquí viendo la situación política, política, de seguridad social también, el cambio incluso de los paradigmas económicos mundiales, que a Guanajuato ha tenido un éxito brutal, pero no sabemos si eso sigue. ¿Cómo estás equipada para eso? ¿Qué le ofrecerías a esa gente a la que irías a buscar? Bueno. ¿Qué hace diferente a Alejandra? Bueno, primero que nada, siempre tienes que estar espiritual y mentalmente preparado para cualquier escenario en la vida. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer cualquier ser humano para poder estar bien. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer. Si no estamos preparados para diferentes escenarios, pues estás destinado a vivir frustrado. Y tienes que pensar en todos los escenarios para trabajar y que no suceda lo que no quieres que pase. Porque no son, voy a decir, que la suerte o cosas del destino, sino que también uno tiene que trabajar para construir los futuros. Por eso hoy estamos generando el plan para construir el futuro de León. Entonces, primero, eso es lo que tenemos que poner como base. Segundo, insisto, lo primero es que hay que trabajar bien duro. Yo creo que hay siempre que ser ambicioso en el sentido, yo creo que la ambición no es mala si la causas de manera correcta. Una ambición de generar mejores resultados, la ambición de generar sueños, de poderle, de soñar en grande, soñar en grande para la ciudad, de que sabes que la gente tiene mucho potencial, que el equipo tiene mucho potencial, de decir que puedes dejar algo mejor de lo que te encontraste. A eso me refiero. O sea, es una ambición de decir, podemos hacer más para esta ciudad. Ya hay una primera victoria, digamos. La definición que ha hecho el dirigente nacional de tu partido, Marco Cortés, de que en Guanajuato la candidata será mujer, pues es un gran avance. Cualquier otra cosa te sacaría de la jugada. Y hoy no pasa así. ¿Cómo ves esta situación? Cuando se dio esta definición, ¿qué pensaste? ¿Que ibas avanzando? Bueno, primero que nada, bueno, es importante reconocer que se estén tomando en cuenta a las mujeres y que vean que en el Estado existe esa posibilidad. Sin embargo, yo formo parte de la permanente nacional y siempre he sido muy respetuosa de la parte normativa. Mi formación es ser abogada, aunque todo el mundo crea que soy contadora, pero creo que todavía falta... Te marcó la tesorería. La definición final, que justamente es que pase por la permanente estatal, la permanente nacional y que esto suceda. Les digo que he aprendido con los años que en la política lo único seguro es que no hay nada seguro. Entonces, hasta en tanto se pueda estar aprobando, pues ya podremos estar hablando de eso. De entrada, yo creo que es importante que se reconozca que en Guanajuato existe la posibilidad, pero hay que esperar ahora sí que los momentos que marcan los propios estatutos del partido y que luego primero se tiene que marcar cuál es el género, que hoy con tanta normativa, le digo que se juegan tantas las fórmulas, que la parte de rentabilidad, los grupos de rentabilidad, el tema de género, luego viene la metodología, que hay que estar esperando cada uno de los momentos. Yo creo que ya tienes escenarios, no creo que no los tenga. Por eso tengo que hacer todos los escenarios con todas las posibles variables. En estos meses que faltarían para eso, tu trabajo en la presidencia, como me has dicho, ¿qué retos ves en León? ¿Qué puede en este momento ser un predicamento complicado para mantener el camino que llevas hasta ahora? Mira, hay muchos retos en la ciudad. Seguridad. Seguridad y no nos hemos rajado. Y les digo que no me voy a rajar hasta el último minuto. Y las decisiones, tú dices, ¿qué decisiones se han venido tomando? Esa es una de las decisiones que no han sido sencillas. Yo creo que no son sencillas para nadie, porque tienes que tomar a veces decisiones muy duras y es tema de Estado de Derecho. Tú sabes que recién entré, pues fueron más de 500 elementos que se dieron de baja. Y al final de cuentas, insisto, cuando se tomó la decisión, se hizo por un bien mayor, analizada cada una de las posibilidades. Y hoy vemos los resultados. Ha bajado el número de homicidios, ha bajado el número de robos a casa habitación. Ha habido muchísimos de los delitos que han venido bajando en número. ¿Sí? Entonces, eso es importante destacar. Ha aumentado el robo a transeúntes. Escuchaba ayer al Observatorio Ciudadano, que es algo que lastima mucho a la gente. Sí, y lo estamos trabajando. Y ahí es importante destacar. O sea, hemos estado bajando los índices en muchísimos de los delitos. Habrá algunos que por la reactivación económica, por la movilidad, si comparamos con años anteriores, es que nadie salió a la calle. Porque también hay que poner en contexto qué estás midiendo contra qué, ¿no? O sea, y nosotros hemos estado bajando ese tipo de situaciones. Traemos muchísimas cosas por hacer. Algunas que se van a ver los resultados a mediano y a largo plazo. El tema de prevención social del delito y la delincuencia, que es un trabajo integral, donde participan todas las áreas. Es un tema de educación. Estamos mejorando la calidad de los elementos que salen de la academia. Estaban con seis meses, con novecientas y tantas horas de estudio. Ahorita son dos mil seiscientas horas. Son un año. Ya vienen nuevas generaciones. Todavía no agresa la primera generación del nuevo plan. Ya, ya, ya ingresaron. Ya están estudiando, ya lo que decían que era imposible. Ya también ya está la primera generación estudiando la carrera de Derecho con Enfoque en Seguridad. Estamos ya, en este año, les vamos a dar la sorpresa de otras dos carreras nuevas. Estamos viendo si alcanzamos a registrar la tercera. Y era algo que decían que era imposible, que lo íbamos a hacer en muchísimos años. Ya están ahí estudiando. Entonces, la preparación de los elementos es importante. Todos los días tienes que estar trabajando para mejorar la capacidad de ellos. El equipamiento, que le estamos apostando muchísimo en equipamiento. Toda la parte de prevención, el sistema de parques. Una de las cosas que más nos pedía la gente, aparte de seguridad, era áreas y espacios públicos de convivencia. Y lo veíamos porque en la pandemia la gente estaba replegada en una casa donde estaban todos amontonados y no tenían dónde disfrutar la ciudad. O decían, a ver, ¿de qué me sirve tener Explora Metropolitano? Todos los parques, no los siento míos, porque son para aquellos que sí pueden pagar y yo no puedo pagarlos. Y me decían que era imposible en tan poco tiempo que fuera... ¿Eso te lo dijeron en campaña? ¿Ahí nació esa decisión? Ahí nació, de estar escuchando a la gente. Porque yo decía, es que tenemos todo esto. ¿Y de qué nos sirve si no podemos entrar? La gente, por darles un ejemplo, de alrededor del zoológico, no tenía la capacidad de pago para poder entrar al zoológico y no conocía al zoológico, aunque tenía toda la vida viviendo ahí. Y no sé si ustedes recuerden que cuando se sube la barda del zoológico, matan a pedradas a una avestruz. Y eso es lo más triste. Y no solamente por la muerte del avestruz, porque lo hicieron de frustración, porque era la única forma de ver a los animales y me suben la barda. No significa que la baja en los recursos de ingreso a estos espacios, lo asuma el municipio, que vaya a causar un problema de mantenimiento. Mejor todavía, ahorita te platico cómo le vamos a dar la vuelta y en beneficio de los leoneses. Y hoy ya es gratuito. Los domingos, tú ves, vas un domingo, yo te invito a que vayas un domingo. Yo me doy mis vueltas los domingos a diferentes parques. Está lleno, lleno de familias que llegan con el pastel, las tortas a festejar su cumpleaños. O sea, la gente de los alrededores ya no va una vez, ya lo agarró los domingos para ir a festejar. Un día va a un parque, otro día va a otro. Y entonces haces propio. Ahorita estamos anunciando tres parques metropolitanos más, lo que nunca se hubiera imaginado. O sea, pensaban que era un sueño. Ya pusimos la primera piedra del bosque de la olla. Ya vamos a arrancar una tercera parte más nueva del metropolitano. Son 22 hectáreas nuevas. O sea, es un gran sistema de parques para que la gente disfrute su ciudad. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues es mejorando la operatividad. Vamos a meterle muchísimo a mejorar todas las instalaciones para que sean de calidad, al mantenimiento. Pero había parques, por ejemplo, como Chapalita, que el primer día que yo fui a Chapalita, ya siendo presidenta, me encuentro varios chavos que me decían, ¿de qué me sirve que esté aquí? Yo quiero jugar fútbol si no puedo entrar. Hoy pongo en domingo porque ya ahora es gratis los domingos. Pero entre semanas me la paso en la calle haciendo desmadres porque no puedo entrar. Ya es gratis todos los días. De todos modos pagabas el mantenimiento. El parque está precioso. Las canchas solas, abandonadas. Y pagando mantenimiento personal. ¿De qué te sirve? Ponen una balanza. Si ya tienes las instalaciones, pues que la gente las disfrute. Si pagas un poquito más, el costo-beneficio es mil veces mayor porque para esas son las instalaciones. Es social. Quiero volver al tema de la seguridad porque me parece, bueno, importante lo que estás haciendo en la Academia de Policía y en el equipamiento. Pero no has pensado en los mandos. Y creo que también... Sí, estamos pensando en los mandos. ...habita renovar. Porque si no es poner vino nuevo en odres viejos, como dicen los evangelios, ¿no? O sea, no hace falta también una nueva visión desde la titularidad, desde la dirección. No sé de vinos y mejor no comparo con vinos porque la voy a regar. Es bíblico. No, pero si de vino sí no le pongo porque no me vaya a equivocar, ¿no? Pero una de las cosas que justamente hemos hecho también a ver a imandos con mucha experiencia. El día de ayer. El día de ayer le dimos un reconocimiento al comandante Vallejo que cumplió 53 años de servicio. Impecable toda su trayectoria. Que la verdad fue impresionante con qué cariño todo el mundo se despidió. Dando su propia familia ejemplo de hacer más de lo estrictamente necesario. Es decir, fue una inundación y todavía llegó, nos llevó los bolillos para hacerles tortas y llevarles a la gente después de que terminó el turno. Por darles mil ejemplos de cosas que él ha hecho. Él organizó toda la metodología para los grandes eventos. Tiene, este año cumple 72 años de vida. Tenemos ejemplos de gente con mucha experiencia que es bien valiosa para poder transmitir esa experiencia a los demás. A la gente que no esté dando el ancho pues se tendrá que estar yendo. La limpia es de manera permanente. Lo que queremos es que sigan regresando a la academia. Que los sigamos preparando. Porque de nada te sirve que nada más los prepares al inicio y luego los sueltes. Y lo que ese Estado insiste, insiste en la corporación y con la academia para decir, tienen que regresar. Desde que entramos regresan de grupos de 200 de los que ya están en campo. Seguridad vial y seguridad pública. Personalmente, fui con cada grupo para decirles, a ver, ¿cuál es el plan de gobierno? Entonces sigue su pieza hecha con Mario Bravo. Mario es un hombre que conoce y que el reto no nada más es del secretario de seguridad. Yo creo que el reto es de todos. Porque todos tenemos una responsabilidad. Y es desde el tema educativo, desde el tema de deporte, la parte familiar. Siempre habrá áreas de oportunidad. A mí me pareció muy bueno el nombramiento del comisario de Derechos Humanos. Pero no lo hemos visto desde entonces. Creo que siempre va a haber cosas que se deben de mejorar. Y vamos a seguir haciendo mejoras. Insisto, lo peor que puedas hacer es que usarte de brazos. Tienes que estar buscando... Si algo se estanca, hay que buscar que las cosas sigan caminando. Y estamos buscando en seguridad cómo las cosas sigan mejorando de manera permanente. Hoy tengo otra vez reunión con todos los mandos. Tuve reunión el viernes. Y así, de manera continua, estoy con ellos. Ya veo, Manuel Mora, un poco nervioso. Alejandra, se hablaba mucho al principio. Bueno, y creo que hasta hace... Es que dice que hablo mucho y rápido. Hasta hace no mucho. De que tomabas decisiones en un círculo muy cerrado. Se hablaba del círculo cero de la alcaldesa. Incluso otros miembros del ayuntamiento externaban su inconformidad por esto. ¿Ha cambiado? ¿Sí, igual? ¿Por qué trabajar así? ¿Es una forma o un estilo? No, lo que pasa es que yo no sé ni por qué decían que nada más era un círculo cero. Las decisiones se toman con cada uno con sus temas. O sea, cada quien trae sus temas. Y cuando se requiere un análisis, donde se requieran cuatro personas, son de cuatro. Cuando se requieran diez, son diez. Entonces, atendiendo al tema, son a los invitados a la fiesta. ¿Sí? Entonces, así de sencillo. ¿Se fue Daniel Campos a alguna especie de pre-campaña? Dani anda dando la vuelta ahí, pero le latíquenle a él para no hablar yo por él. Lo voy a buscar. Te pregunto finalmente, y creo que es una manera de cerrar esta entrevista. ¿Cómo sientes la crítica? ¿Te afecta la crítica? ¿Te incomoda? ¿La ves como una oportunidad de mejorar? No solamente en tu actual desempeño, sino en los que estás previendo hacia el futuro. Mira, cuando asumes un cargo público, asumes que va a haber crítica. Y tienes que aceptar. Cuando la crítica es para mejorar tu trabajo, escucha, escucha con cuidado y mejora las cosas. Obviamente, también va a haber crítica de aquellos que tienen otro tipo de intereses y ahí en ese tipo de cosas, pues toma las cosas de quien viene. Oye, espero que esta entrevista la podamos repetir cuando ya se pueda hablar más, ¿no? Pues te digo que luego de repente no nos dejan. No, pero de verdad que muchas gracias y saludos a todos los autores. Gracias por esta plática tan amena. Gracias, Alejandra. Pues gracias a quienes nos siguieron en esta entrevista. Soy Arnaldo Cuellar y soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública.